Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Estamos en una excursión para ver el arte románico de Andorra. Así que sigue conmigo. Por allí tengo a mi padre y a Raúl y vamos a enseñaros un poquito de este románico. Me encuentro en San Miquel de Engolasterz, una ermita, fijaros, de arte románico que data del siglo XII. Así que os voy a enseñar un poquito esta maravilla y la comentamos. San Miquel de Engolasterz, veis su torre cuadrada, conserva y es una estructura típica de todo el románico de Andorra, con una planta rectangular con nave, el ábside semicircular y cubierta de dos vertientes y el campanario de torre. Fijaros que lo que más sorprende es la altura de la nave con la del campanario, 17 metros. Y ahora vamos a verla por todo su recorrido e incluso el exterior. La piedra es un caminito que rodea esta ermita. Durante los meses de julio y agosto podéis visitarla completamente gratuita. En San Miquel de Engolasterz tenemos una guía. ¿Me dices tu nombre? Me llamo Inma. Inma. Y Inma nos va a explicar un poquito porque nos comentaba que pese a que la nave es del siglo XII, ¿XII es la nave? La nave, sí. La nave es anterior al X, perdona. La nave es anterior al XII. Y luego hacían dos tipos de campanario, de torre, como es esta, o de espadaña. Y fuera normalmente se ubicaban los pórticos. Lo que pasa, en los pórticos, los auténticos, los tradicionales, son de finales del XVI, principios del XVII. Lo que pasa es que era donde se reunían los hombres, un punto de reunión de los hombres, en aquellas sociedades tan patriarcales, e incluso se enterraba gente debajo. Lo que pasa es que éste estaba en estado de ruina y lo volvieron a levantar en los años 50 del siglo pasado. ¿El ábside semicircular es esta parte que vemos aquí? Sí, sí. Esta es el ábside semicircular. Que también es típico del románico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas de las ermitas de aquí de Andorra lo tienen. Sí, casi todas. Todas, porque es ábside semicircular o ábside cuadrangular, que es la que está en Santa Coloma. En Santa Coloma. Sí. Ésta la iremos a ver después. Pues vamos a visitarla por dentro. Muchísimas gracias, Inma. Visitamos la ermita por dentro y fijaros el porche que tiene madera y piedra. Y éste es el portico de entrada. Sí. A ver, aquí esta iglesia, ya le he dicho que fue renovada en los años 80, bueno, renovada en el suelo, el suelo no es el original, y se volvió a arreglar la tejada, el pecho. Lo demás es todo lo que había. El fresco, desgraciadamente, fue expoliado de aquí en el año 1922 por un obispo que había negado entonces en el Maseo, y por cuestión de dinero se expolió al menace de Barcelona. Cristo en el Maseo está en la posición central. La piedra, es un mantocrático del latín, está bendiciendo a la iglesia con la mano derecha y con la izquierda y con la izquierda sostiene las escrituras sagradas a la iglesia. Bueno, era un mantocrático de temor, no era un dios de amor. En aquella época era más un juez que un dios de amor, un dios de temor, diríamos. Inma, ¿este altar es original? Sí, la piedra es una piedra de granito que había aquí en el siglo XII ya, y se ha conservado aquí. Es una piedra de granito. Es original del momento en que se construyó la ermita. Sí, es de granito. No hay ninguna estatuilla, ¿verdad? Hay todavía, hay una estatua, una talla de madera cromada del siglo XVII de la Cámara de Miguel, que el cura lo sube una vez al año cuando se oficia la misa, el día 8 de mayo. También hay alguna ceremonia privada, como puede ser una boda, un bautizo también se puede oficiar aquí, cuando hay que pedirse a la cura y se hace de manera privada. Pues, Inma, te agradecemos muchísimo toda esta explicación. La verdad es que la cultura de Andorra encierra mucho y haberse conservado dentro de las posibilidades de esta manera, pues es muy bonito. San Miquel de Engolasters. Bonita su torre cuadrada, como la mayoría de las iglesias románicas de aquí de Andorra. Desde otra perspectiva, donde podemos ver esta torre impresionante y cómo sorprende el tamaño de la nave en comparación con estos 17 metros de torre. Esto ha sido San Miquel de Engolasters y su románico. Y de escaldes en Gordain nos hemos venido a Canillo. Fijaros, aquí a mi espalda, la ermita de San Joan de Caselles, una ermita totalmente románica. San Joan de Caselles ya la visteis en un vídeo que hice todo el exterior cuando visitamos Canillo. Y esto salió a principios del 2024. Hay que buscar el vídeo de Canillo. Hoy tenemos la colonia de Aina. Aina son unas colonias infantiles que hay aquí en la parroquia de Canillo. San Joan de Caselles tenemos aquí a Margarita, que es la guía que hay hoy aquí en Canillo. Margarita, si tú quieres explicarnos, yo te lo agradezco mucho, así brevemente. Claro, pues estamos en San Joan de Caselles, que es una iglesia prorománica entre los siglos X y XII. Toda la iglesia es una joya, como podéis observar. Pero aquí tenemos una... Bueno, la joya principal es el Cristo, majestad. Román con relieve en estuco y con un fresco. Todo este conjunto es una pieza única en el mundo. Margarita, ¿este altar es original? Retablo es gótico de 1527, obra del maestro de Canillo, que en realidad eran dos, Guy Bourgogneau y Miquel Ravel. Una maravilla de vida. Si ves estos datos, si no es gracias a vosotros, pues no se conocen. Dedicado a San Joan, el evangelista, que se celebra el 27 de diciembre. Todo el retablo es gótico, pero la figura principal es de estilo románico. ¿Y la figura principal a quién representa, Margarita? San Juan, el evangelista. San Juan. ¿Todos estos pórticos que vemos? ¿Qué son realmente? La primera puerta que hubo es esta. ¿Esta es la puerta de entrada? Es la primera puerta que hubo. Me parece muy pequeñito. Margarita, ¿te importaría aguantar la cámara que yo me pongo para que se hagan a la idea realmente del tamaño de esta puerta? Es que si me pongo en el escalón, casi casi que no paso, ¿verdad? Claro, porque eran mucho más delgaditos y más chiquitines en la época. Es increíble cómo eran el tamaño de todo. La verdad es que sí. Y bueno, pues tiene su lógica que fuera la primera puerta, porque llegaban aquí y lo primero que veían era el cristo. Y esta viga sería una especie de alta. Si os fijáis en el techo, estos pequeños listoncitos decorados también son de la época. Y todo esto era para hacerlas más coquetas. Y está todo pintadito por encima. Y Margarita, como todas las iglesias casi románicas, nave rectangular con cubierta de madera y el ábside semicircular sería esto de aquí detrás. Sí, un grado al este más o menos. Perfecto. Por la ubicación de la iglesia no se pudo. Pues Margarita, te agradecemos mucho. Nos despedimos de San Joan de Caselles con esta explicación. Que vaya muy bien. Y gran labor la vuestra explicativa. Muy amable. San Joan de Caselles, una iglesia románica y prerrománica digna de ver. Hoy en San Joan de Caselles hemos escogido el día justo que los niños de estas colonias de Aina que están aquí en la parroquia de Canillo han venido a visitarlas. Así que a mí se me ocurre que tal vez pueda recuperar un poquito del vídeo que emitimos de Canillo y poneros todo lo que es el alrededor y el paseíto exterior por San Joan de Caselles. Porque hoy íbamos a sacar a muchos niños entre medio y ya sabéis que sobre todo hay que respetar la imagen del menor. Así que ya veremos qué montaje y cómo lo puedo arreglar. San Joan de Caselles nos despedimos y vamos a otra ermita prerrománica o románica. Fijaros en esta torre. Torre cuadrada como prácticamente todas las de Andorra a excepción de las de Santa Coloma que tiene una torre circular. Vamos a enseñaros un poquito solo por fuera porque sí me da a mí la impresión de que la iglesia está cerrada. Tiene un pequeño caminito vigilar porque no hay barandilla. Vamos a dar la vuelta. La iglesia es muy pequeñita, muy muy pequeñita. Tiene capacidad para muy poquitas personas y incluso para poder entrar por la puerta que ahora me voy a acercar para que la podáis ver la puerta tienes que agacharte un poquito para poder pasar adentro de la iglesia. Fijar todo este arco redondo que hace la iglesia y volvemos otra vez al punto de la torre. La hemos rodeado por completo. Es una iglesia muy bonita, con mucho encanto, chiquitita. El Mosén de aquí, que es el párroco, lleva también unas colonias que en verano todos los niños vienen aquí, que se llaman Aina. Y es un párroco muy 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 querido, es muy conocido y también da la misa en el santuario de Merichei. Vamos a enseñaros la puerta, vamos a enseñaros la puerta para que veáis lo pequeñita que yo os he dicho que era, que había que agacharse. Raúl se va a poner para que veáis cómo es. Ponte un momentito en la puerta, que esta es la puerta de entrada que quiero que vean, que es pequeñita. Aquí tiene un escalón. Raúl llega tan arriba como la puerta. Pero fijaros que para acceder a este pequeñito escalón, lo que dificulta un poquito más, vamos a pasear por dentro de la iglesia. Bueno, de las afueras, fijaros esta pequeña entrada, este pequeño arco. Y vamos a entrar, cuidado aquí, porque si venís, ir fijándose en todo, no tropecéis. Fijaros en el suelo, que es el suelo original, no está todavía ni empizarrado ni nada. Sí, una aclaración importante porque las iglesias de Andorra suelen conservarse en su gran mayoría, como os he comentado, de manera original, hasta las ventanas. Y de Canillo nos hemos venido hasta la parroquia de Ordino. Estamos en San Martí de la Cortinada. Es esta ermita, también románica, que veis detrás nuestro. Así que vamos que os enseñamos cómo es. San Martí de la Cortinada, del siglo XII, se amplió durante el siglo XVII y XVIII. Esta ampliación tuvo lugar en la época barroca, cambiándose la orientación de la nave. Como podéis ver, también su torre cuadrada, como prácticamente todas las ermitas románicas de Andorra. Esta, yo creo que es una de las más grandes, el ábside semicircular y la nave rectangular. Vamos hacia adentro. Os enseño un poquito cómo es toda esta ermita, para que vayáis viendo todos los detalles que en ella hay. Bueno, ya os he explicado antes de qué siglo data. Voy a ver si puedo introducir por la reja el móvil para que veáis mejor todos estos detalles. Como os comentaba, a mí me da la impresión que sí que es una de las más grandecitas de estas ermitas románicas. Vamos hacia la zona del altar. Y ahora os enseño todo el interior. Como ya sabéis que os he comentado, estas ermitas son visitables durante julio y agosto. Y en todas ellas hay guías que os van a explicar un poquito de todo este arte románico. Y ya voy a enseñaros el último. Me comentaba ahora la guía de aquí, que el retablo que habéis visto es barroco. Y ahora veis una imagen general de esta iglesia de San Martí de la Cortinada. Y ya nos vamos de San Martí de la Cortinada. Fijaros que en San Martí también hay su propio cementerio. Voy a hacer un poquito de vuelta a la ermita, a ver si os la puedo enseñar. Esta es toda la ermita desde fuera, en San Martí de la Cortinada. Y otra perspectiva de esta preciosa ermita. Y estamos ya en Santa Coloma. Santa Coloma pertenece a la parroquia de Andorra la Bella. Y esta de aquí detrás es su ermita, de las más antiguas del Principado de Andorra. Pues datan de los siglos VIII y IX. No se puede precisar, como en todas las demás, exactamente la fecha de construcción. Pero fijaros que aquí tenéis un buen plano en lo que la diferencia de todas las demás. Su torre circular. Todo este conjunto histórico de iglesias del Principado de Andorra está muy cuidado, sobre todo en verano, porque son totalmente visitables, como os he dicho, en las otras dos características de esta iglesia de Santa Coloma. Que mientras camino por este caminito de piedra, os voy a ir explicando. La nave de planta rectangular y esta sí que veis, el ábside, dejarme que enfoque bien, el ábside es cuadrangular, contrariamente a las otras que son semicircular. Se reformó sobre el siglo XII, más o menos, su campanario lombardo de planta circular y cuatro pisos de altura, que es lo que os he comentado antes, el único en Andorra. Y como dato, que sepáis que es de los pocos del Pirineo. Ahora cuando estemos adentro, veréis los frescos, bueno, los frescos, os comento lo que queda de ellos. Desde fuera, veis la torre esta circular y os comento que de las ermitas de aquí, los frescos, que es lo que os iba a comentar, se vendieron en 1933 y se recuperaron en el 2007. Para ello, se creó el espacio Columba, donde se han incorporado todos estos frescos, puesto que con la evolución del tiempo, era muy difícil devolverlos a su lugar inicial. Como veis, el retablo barroco, como muchas otras iglesias románicas del Principado. Y aquí tenemos Santa Coloma y la Inmaculada. Os voy a enseñar un poquito, rápidamente, cómo es esta iglesia. Y ahora lo que sí que hacen como novedad, es que te hacen un pase de una película dentro de la iglesia, donde se pueden ver cómo eran todos estos frescos. Yo sí que os voy a comentar, como dato personal, que a esta iglesia le tengo especial cariño. Primero, porque viví muchos años aquí en Santa Coloma, en mi juventud. Y segundo, porque aquí se casaron varios de mis hermanos. Ya saliendo de la iglesia, lo que os comentaba, aquí hemos bautizado a sobrinos míos, se ha casado mi hermano Jonathan, se casó mi hermana Miriam, se bautizó mi sobrina Elizabeth, hizo la comunión al mismo tiempo, y se bautizaron otras sobrinas mías. Así que ya veis qué maravilla y con qué cariño recuerdo yo esta iglesia. Como todas, conserva la estructura del románico de otras ermitas, salvo la excepción, recordad que lo que la hace única es su torre circular. Fijaros en este porche, que es del siglo XVII. Esto se construyó a posterior, porque desde aquí todas las reuniones de pueblo daban un poquito más de espacio para reunirse. Y yo quiero despedirme de esta iglesia de Santa Coloma, que la hace única por todo lo que ello y su historia conlleva. Bueno, pues esta ha sido nuestra visita en el románico y prerrománico de Andorra. Un poquito de nuestra cultura y un poquito de todo esto que veis. Estas imágenes de iglesias con tanta cultura y con tanto arte que encierran. Algunas con un poquito de información por parte de las guías. Otras, pues con lo que yo he podido recaptar. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más. Y como siempre, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y siempre está acompañando a los tetramos, que son los cuatro evangelistas. Lo que va a hacer aquí, Mateo, el evangelista Mateo, no sale, no sale, seguramente porque no hubo salido para ponerlo, o porque lo hicieron funcionar con el arcángel Miguel, que es que ya lo vio. El don de Mateo representa el nacimiento de Jesús, porque ya lo vio. Debajo del arcángel Miguel tenemos el evangelista Lucas. Lucas con el buey. El buey es el espíritu de sacrificio que representa la muerte. El otro lado de la mandorba mística tenemos el evangelista Marcos. Marcos con el león, y el león es el espíritu de resurrección. Y finalmente el águila ascendiendo al cielo, el águila de San Juan, es la ascensión de Jesús al cielo. Es el periculo de Jesús en la tierra y en el nuestro. Nacemos, morimos, resucitamos y ascendemos. Y luego, para concluir el registro del cielo, que es la parte alta del ápsis, está la luz de ella, el círculo, que para el románico, el cordero de Dios, significa que no hay tiempo, ni principio, ni final. O la roca y la omega, la roca y la omega, que Dios es el principio y el final de todas las cosas. Y abajo está el registro de la iglesia, con los apóstoles de más renombre, como eran Pedro, sobre todo. Pedro representa la autoridad de la iglesia. Del otro lado está Pablo, Pablo representa la espiritualidad. Y a ambos lados de Pablo y de Pedro está, aquí tenemos Santiago, que hace dos días era su santo, la profesora Santiago, y este de Andrés. Sabemos que es Andrés porque está identificado, o si no sería muy difícil. Sí. Y luego aquí había el sagrario, tal arrago, tal como era, que había la época. Donde el cura ponía los libros de oficio, si hacía falta, las velas, el cálcio, lo que necesitaba por iniciar la ceremonia. Y aquí se hace misa una vez al año, cada año, el 8 de mayo, que es el día del arcángel. El 8 para la iglesia tiene una simbología importante, es el día de las vírgenes encontradas, por ejemplo, el 8 de septiembre, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y aquí el 8 de mayo también se celebra el día del arcángel. Porque el 29 de septiembre, el día de San Miguel, aquí no se hace nada. Bueno, os preguntaréis que hace el pobre Cristo aquí todo roto, ¿no? Bueno, pues pasaban las modas, igual que hoy en día, y cuando llegó este retablo tan bonito, gótico, de 1527, que tenemos aquí, pues el obispo que había en la época dijo que, bueno, que no querían tenerlo más aquí, por orden episcopal un poco, decidieron enterrarlo debajo del altar. O sea, permanecí 600 años enterrado aquí debajo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya cuando restauran el retablo, en 1963, saltó el trocito de mano, y el trocito de mano que veis, digo, ¿qué es esto? Y ya, bueno, pues me siguieron buscando, encontraron todo lo que veis aquí, es un material muy sensible, que está hecho con las hojas del pino y con yeso, y bueno. Y volvieron a construir otra vez. Y lo volvieron a construir. Encontraron el fresco debajo de 60, 70 capas de cal, ¿eh? ¡Madre mía! De todas las hojas con cal, las enfermedades contagiosas, como la peste, el cólera, y la manera que tenían ellos, quedan calándolo todo, así pues hasta 70. La reja artística, bueno, en la época es la industria que tenemos aquí, entonces es típico verlas en nuestras iglesias. Pero las rejas son del año mismo de... No, son del siglo XVI, aparte. Siglo XVI. Durante dos siglos, pues, es la industria una fuente de... Es muy importante para Andorra, y arriba es un poco la vegetación, ¿eh? La flor de guis, lirio, chicorio, diente de león. La flor de guis, cuando el compito de fuera, el compito de... Y tenemos que el campanario de estilo lombardo, y también dos pórticos que estaban construidos entre el XVI y el XVII. ¿Cuáles son los pórticos? El primero es el que... Aquí fuera. ¿Que se ven desde fuera? Sí. El otro es el del XVII. Bueno, mucha gente me pregunta por qué tantos pórticos en las iglesias de Andorra. Bueno, las condiciones meteorológicas así lo requerían, ¿eh? Perfecto. Y el coro tribuna, pues, a partir del siglo XVIII, que se incorporan en nuestras iglesias para hacer más espacio. Margarita, muchísimas gracias. Ya veo que también hoy en día las iglesias de aquí, en época turística, visitan mucho, hay muchos visitantes, y tenéis guías en todas, ¿verdad? En todas las que están abiertas. Sí, que serían estas, ¿eh? San John de Caselles, San Roma de Lesbón, San Martí a la Cortinada, San Quimés de Pal, Santa Coloma, con el Espai Columba, que es muy interesante, San Serni de Lagor y San Miquel de Colestre. Ahora son visitas gratuitas. ¿El Espai Columba también lo es gratuito? No, el Espai Columba hay que pagar una pequeña cantidad, una pequeña aportación, pero vale la pena. La verdad, todas las otras son de entrada gratuita. Perfecto. Gracias.